Vamos a dar nuestra saludosa bienvenida a todos los compañeros y compañeras aquí presentes que han venido desde muy lejos desde el distinto mundo del país a rendir el homenaje a nuestra querida compañera Norma Maciel. Nuestra querida mamita. Vamos a empapar la letroza del Niño Nacional Argentina. Inmultar ese grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de otras cadenas, de el trono a la noble igualdad. Buenas noches. En primer lugar les ha saludado a todas las compañeras de la Comunidad, todas las compañeras y compañeros, camaradas, que con muchísimo esfuerzo hoy han podido estar presentes en este merecidísimo acto a Norma Maciel a 10 años de su fallecimiento. Conversábamos con camaradas de la JCR y decíamos por ahí que la inmensa mayoría de la publicidad no la pudo conocer a Normita personalmente. Yo tampoco personalmente la pude conocer. Y la verdad que era un poco de bronca porque uno ha escuchado, ha leído, ha escuchado de tantos compañeros y compañeras que la describen como una camarada de verdad extraordinaria, de una usura en el trato, una compañera siempre presente en las cuestiones de los compañeros, de sus situaciones personales. Y al mismo tiempo una camarada de una gran formación política, un gran cuadro político, yo diría de la estatura de los cuadros políticos que forma este Partido Comunitario Revolucionario. Cuando pensamos en Normita, pensamos en una generación, parte de una generación, esa gloriosa generación de los 70, que fue muy importante la formación de nuestro partido, que al igual que Manuel Guerra, que al igual que Luis Márquez, que al igual que Miguel Mañanel y Márquez de la JCR y los Márquez de nuestro partido, han sido para nosotros ejemplos, y al mismo tiempo decimos que han sido ellos. Lo mismo decíamos hace poco tiempo cuando menacrábamos a Quebracha. Ejemplos en los cuales debe educarse toda la cobertura comunista revolucionaria. Fue muy importante para el armado de la JCR, en su estructura y su desarrollo nacional, para nuestra fuerza universitaria. Tu tomó decisiones importantísimas alrededor de la construcción de la corriente estudiantil, popular y penalista, porque hay algo que tenía claro. Así como sabemos que no hay posibilidad de resolver los grandes problemas de nuestro pueblo sin revolución, no hay posibilidad de que cruje la revolución sin un partido poderoso que pueda dirigirla y que pueda organizarla y la pueda llevar al truco. Y de lo que hace a la juventud comunista revolucionaria, tenemos planteado grandes desafíos. Las grandes luchas obreras, estudiantiles y populares que recorren el mundo y la Argentina enfrentando una de las más brutales crisis económicas internacionales y a cada uno de los gobiernos que las aplica. Pero no se pueden defender esas luchas sin tener en cuenta el papel que viene jugando la juventud combativa y rebelde al frente de cada uno de esos conflictos. Por lo tanto, tenemos el enorme desafío de poder llevar esa revetida creída de la juventud combativa actual, llevarlas a la lucha por la revolución y llevarlas a la lucha por el comunismo. En aquella época empezamos la lucha siendo concordes con la misma. Apenas estábamos terminando el colegio secundario. Era en la escuela normal, era el colegio nacional. Y nos conocimos en el 70 cuando entramos a la facultad. Y ahí empezamos a organizar los centros de estudiantes y la lucha estudiantil. Yo creo que solamente provenía de otra agrupación, una agrupación independiente que había herido el socialismo revolucionario, que poco tiempo después, en los años 73, 74, con la llegada del terrorismo al poder, va a sumarse a la fuerza de esperamiento. Y un grupo pequeño, desde el grupo oficial, no más de 10 o 12 compañeros que nos unían y una gran amistad y una lucha fraterna, codo a codo, decidimos agruparlos y sumarnos en una alianza a las fuerzas del FAURI, que en aquella época hasta que la medicina de Tocomán acabó ya la herramienta hace. Desde entonces comienza nuestra lucha conjunta, que no fueron más que 3 o 4 años, hasta que luego de ganar el centro de estudiantes, vimos frustradas los sueños de conducir a nuestros compañeros, porque la dictadura que ya había comenzado, el terrorismo que ya había comenzado en el 75, en el 76, nos destruyeron, nos llevaron a la cárcel y ahí nos desalamos con nosotros, por lo menos unos 6 o 7 años. Nos volvimos a demostrar después de 6 o 7 años en una larga permanencia en la cárcel, donde como decía el modo de preparada recién, hicimos de esa lucha, de esa parte, un puesto de lucha más. No nos fuimos del país, nos quedamos al lado de todos aquellos compañeros que sufren las mismas penales que nosotros. y decidimos recontrarnos allá, en el siglo de los 80, para volver a comenzar. No nos enseñó el camino, no obstante haber sido apenas unos meses mayor que yo, me enseñó el camino de la lucha, me enseñó los primeros principios de la lucha. Desde allí gran agradecimiento para con ellos. Y también quiero despedirles de ustedes, diciéndoles las mismas palabras que voy a hacer de timas, y esto es una promesa, cada año que me inviten a recordar un nuevo homenaje. Las palabras que yo de mí me dijo no, que yo recuerdo siempre que hicieron un profundo de mi alma. Me decía en aquellos momentos de lucha, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que en nuestras fuerzas empezaban a flaquear, me miraba y me decía, Sergio, no te olvides, el pasado ha sido de ellos, de los enemigos. El presente siempre lucha, pero no te olvides que el futuro, que el futuro se romana. Muchas gracias. Traigo el saludo del sindicato municipal de Guinares, quiero hacer un saludo también a los compañeros de la corriente clasista y combativa que hoy están presentes acá, y un saludo muy especial que es para la juventud. Si hoy recordamos a Normita, si yo hoy tengo que hablar de Normita, tengo que decir que Normita sirvió al pueblo y luchó incansablemente por la revolución y sus ideales del comunismo. Normita es un ejemplo, no solamente para los pobres, para aquellos que también no somos ni jóvenes, ni jóvenes. Es un ejemplo porque ni siquiera la cárcel la pudo doblegar. Yo recuerdo en el asamblea pipetera, cuando habló Ana Matanza, en realidad yo muy poco la conocía a Normita, y en esa asamblea pipeteros habló y me abrió la cabeza, porque tenía un manejo de la política de cada momento. En ese momento habló de lo que es la política internacional y nacional, y habló de lo que siempre hablaba ella, que es la unidad del movimiento obrero conjuntamente con el movimiento estudiantil. Buenas noches, Normita. Hoy estamos aquí trayendo usted presencia en el secuelo. En mi mismo día está los días de detención. La cárcel no fue fácil. Menos para vos que defendía al gobierno constitucional contra el golpe de Estado. Muchas se trataban como enemigas. Cuando había que tomar decisiones o responder a los jueces del penal, escuchaste, que rompía tu silencio y surgía una voz pausada y segura, que con precisión desarrollaba tus argumentos perfectos y claros, un razonamiento rico, sin menoscabo de la sencillez, tan luchadora en el adentro como en la fuera, solidaria con todo, impulsando a estudiar, a ser provechoso y adentro, maestra de infinita paciencia. Recuerdo donde tenía calma, donde surgía tu fuerza interior, tu fe quebrantable porque defendía compasión y entrega, tus inmensas de principio. Tengo recuerdos bien fundamentales, conocimiento. Normita, hija del corazón, amiga querida, comprensible y generosa, está tan en fin, siempre presente. Queridos familiares de Normita, queridos compañeros, queridos camaradas, para nosotras es una cita de honor que hagamos estas oportunidades. Hemos compartido con Normita una etapa ilenta del terror de las clases permanentes en la cárcel. Hemos compartido la cotidianidad de la cárcel. Y para nosotros este momento es un momento de mucha emoción, donde recordamos su fuerza, pero también los efectos que compartimos y muchos. Compartimos las fotos pegadas en la carrera Z, de Andrés, de Patria, de nuestros sobrinos queridos. Compartimos el dolor de la noticia, de saber la enfermedad de su madre, una de los golpes más duros que no la recibimos en la cárcel. Conocimos ahí y pudimos aprender esa capacidad tan grande que Norma tenía de conocer la dialéctica, en la cual tenía la diferencia suficiente y la dulzura suficiente, que pensaba en la humedad y que pensaba en la lucha. Pudimos, en ese periodo, elaborar en concreto una posición que no estaba plasmada en nuestro estatuto, referido, referido a qué hacer en los casos de firmar las documentaciones que están en la cárcel. Y lo hicimos forjados por esa profunda ideología que nos impugnó el PCR, planteando su estatuto y defender a los secretos del partido a costa de la propia vida. Tuvimos que defender, y Norma lo hizo con mayor firmeza, ya que fuera que más tiempo le tocó estar en la cárcel, todas las presiones para que abandonáramos, obteniendo la libertad física, abandonáramos el país. Posteriormente, compartimos en la libertad una relación profunda de amistad, donde siempre, en los momentos difíciles, podremos acercarnos. Creo que estos 10 años de ejemplo, 10 años de su pérdida, acrecientan su ejemplo. Nosotros tenemos en Normita una semilla de las que aseguró Leche Guevara con su lucha por el hombre nuevo. Y creo que esto es de acuerdo de Normita y la obligación de todos aquellos que la conocimos, y que conocemos su historia desde el partido. Tenemos que transmitirla hacia todos los compañeros nuevos, tanto de la juventud, como del partido, como del PPP, que necesitamos. Porque nuestra obligación no es solo recibir el homenaje, sino llevar adelante sus banderas. Y para que sus banderas llegaran en realidad, necesitamos miles de normitas nuevas. Nada más compañeros. Yo quiero decir unas palabras en nombre de los médicos y de los jóvenes universitarios que tuvimos la suerte, cuando Normita salió de la cárcel, de tenerla entre nosotros. Y que nos enseñe que era una medicina en servicio del pueblo. Que era una universidad científica, democrática y popular. La universidad del pueblo liberado. Y que solo la lograríamos con cambios revolucionarios. Sin que esto significara regalar ningún aspecto de la lucha por las necesidades estudiantiles. Apuntes al costo, comedores, becas, la lucha contra los filtros, etc. Nos enseñó que los centros de estudiantes tenían que ser organismos de lucha. Y no empresas de servicios. Y que había que formar cuerpos de veredad por curso. Para garantizar el real protagonismo estudiantil. No lo más fue el motor para descubrir los recobrimos que nos quedaron en el alfoncinismo. Para fundirnos con las masas. En la lucha contra el punto final y la obediencia de vida. Gracias a su ayuda. Conseguimos que la Franja Morada. Que era la dirección del Centro de Estudiantes de Medicina. En la movilización contra la obediencia de vida y el punto final. Creo que a nosotros, en Medicina, con Normita, nos pasaron tres cosas. Algunas las compartíamos el otro día con las compañeras que están acá presentes. Primero, nos conmovía y generaba una gran admiración. Que no solo hubiera luchado contra la dictadura. Sino que hubiera estado en la cárcel de la dictadura durante siete años. Con la valentía y la firmeza que tuvo en sus convicciones. Tema del cual, salvo que uno le preguntara, ella nunca hablaba. Esta actitud ha sido la guía y el sostén de muchos de nosotros. Cuando cerramos a las distancias, por encabecer las luchas en otro caso en defensa de la salud pública. Y contra los despidos del gobierno de Macri. Con el primer hijo acordando, mirando para otro lado. Nos persigue con cambio de función a prétesis humanos. La figura del norma nos fortalece. Frente a los ataques del enemigo para ordenarnos y para leccionar a la masa. Para que no luche en defensa de sus intereses. Y predomine el camino de sometimiento frente a las injusticias y el individualismo. En segundo lugar, nos enseñó Norma la forma en la cual nos ayudaba. Normita tenía un estilo que se enfrentaba con todo tipo de cercarismo o dogmatismo. Un estilo que buscaba siempre tirar de lo mejor de cada uno. Sin dejar nunca de criticarnos lo malo. Ella lograba en una reunión de círculo o un café con compañeros de preocupación. Unirnos con el debate franco ante las diferencias. Dándonos siempre batallas al individualismo y a las miserias humanas que todos tenemos en esta sociedad. Y en tercer lugar y último, quiero destacar que a ella le importaba siempre y escuchaba atentamente los problemas que cada uno quisiera contarle. De cualquier tipo. Recuerdo, por ejemplo, que cuando terminé la facultad, yo dudaba mucho entregar las especialidades para hacer la residencia. Y ese tema me tenía bastante mortificada. Y ella, en el mismo bar, con la humildad que la caracterizaba, me dijo. Yo seguiría a pediatría. Porque la gente, lo que más tiene en el mundo, y en muchos casos, lo único que tiene son los hijos. Por eso siento que Norma marcó a fuego a una generación que empezaba a cuestionarse muchas cosas. Y la transitaba mucho por la liberación nacional y social. Ella transmitía pasión por la revolución. Una profunda confianza en las masas. Siempre confianza. Y odio a los enemigos del pueblo. Norma brillaba porque podía combinar la sencillez y la terror del amor con la tenacidad, la entrega revolucionaria y una firmeza de acero. Así se transformó en un estandante moral para nuestro partido, para la juventud, para muchos aliados y para muchos amigos. Muchos tenemos mucho para aprender de Norma. Su ejemplo demuestra que es posible luchar cada día por ser comunistas. Normita nos dejó enseñanzas muy profundas. Y se ganó el corazón de todos nosotros. Por eso siempre la tenemos muy presente. Y estará muy presente cuando triunfe la revolución. Quería agradecer a los compañeros del Comité Central del PSR por este merecido odinaje enormita en esta ciudad que la dio militar durante tantos años. Agradecerle a los que me han recibido en el uso de la palabra, que han ido dibujando esa imagen de Norma que todos tenemos en nuestros corazones. A los compañeros amigos que están acá. En particular a los compañeros de Tucumán, de Sud Tucumán, que han venido. A los compañeros de todas las provincias y de los Buenos Aires que están acá. Pasaron diez años. Desde aquella fría mañana de mayo. Pasaron diez años. ¡Gracias! Cuando costumbró el teléfono laboratorio... ...y aquí nos dejaron dos trucos. Y el negro... ... nos dio la noticia. Fue todo con un rap. Nos llamamos a Chicago. tomamos la decisión con mi vieja que nos tomamos el primer avión a Buenos Aires por si llegábamos nos encontramos en el aeropuerto con Kikiu llegamos los abrazos, los llantos, las risas la despedida el silencio se da cuenta que es nada sencillo hablar hoy acá porque los años transcurrieron pero Normita sigue acompañándonos como una presencia necesaria en cada paso que damos como lo hizo en toda su vida tengo grabada la imagen de la foto del casamiento de mis viejos ella como una espacera cortita sonriente, goza feliz, abrazada a mi papá esa adolescente inquieta rebelde, alegre que luchó hasta el último aliento para transformar esta sociedad en la que le tocó vivir y en la que nos toca vivir a todos nosotros desde adolescente tomó lugar en ese naciente PCR junto a sus hermanos y esa decisión fue una decisión fundacional para toda nuestra familia era un adolescente de 15 años que abrazó e hizo carne en eso que dijo el Che de endurecerse sin perder jamás la ternura Normita fue secuestrada a los 23 años como contaron paró en la camioneta volvía a defendir junto con un grupo de compañeros que la acompañaban la asumieron a la camioneta gracias a sus compañeros hay algunos acá es que ella no la mata vuelve a la facultad toma la facultad toma el recorrer el rectorado y le exige que la plantee como presa política primero estuvo el Tucumán en septiembre del 75 la lleva la de voto y ahí estuvo 7 años tengo como decía Luli tengo muy pocos recuerdos de ella contando sobre la casa ella no hablaba de eso casi una vez tenía que preguntar pero ella sí contaba de esa juventud de los 70 a todo el que quiera oír todo el tiempo y cada vez que hablaba de eso se le iluminaba la cara ella lo pensaba profundamente lo vivió así lo pensaba profundamente en la cárcel lo pensaba así lo vivió así a sus 7 años llevando siempre tranquilidad hacia afuera hacia su familia hacia sus amigos sabiendo que sus compañeros la habían salvado de la gana de la muerte y que otros no habían corrido con su suerte la certeza de que sus partidos seguían luchando en las dudas condiciones de la dictadura le dieron la fortaleza necesaria para seguir adelante mientras otras se preocupaban por la traición de sus organizaciones Normita se hacía fuerte mi abuela chicha memorizaba los informes de central y apropía lenguaje de señas para poder pasárselo a través del grueso vidrio que le impedía tocar a su hija así por lo menos le llenaba esa caricia de su madre y de sus compañeros fueron los 7 años sobre todo al principio cuando contaba algo donde otras presas intentaron aislarla y aislarla muchas veces acusando a la disabelista por defender al gobierno constitucional de Isabel Perón ese gobierno que la había detendido en contra del golpe de estado que se haesinado presenció con dolor el festejo de aquellas que creyeron que el golpe era lo mejor para el país y luego siempre un chico siempre peleando por unir por unir a las presas explicó su posición una y mil veces eso que hizo la casa lo practicó el resto de su vida siempre luchó por unidad siempre con los principios Fernando teniendo claro quiénes eran los enemigos del pueblo buscándolos del otro lado de la reja y no al lado sur esos siete años no fueron años de ausencias ella siempre estuvo presente para nosotros nunca fue un pleno un aniversario un nacimiento las cartas con el infame sello de censurado y abajo el decreto correspondiente llegaban incansables a los humanos llevaban con tranquilidad sus padres como todos nunca una queja siempre la calicia es tranquilizadora para las que peleaban a diario para que ella salga a tesoro cuando había la carta que escribió el día que nací así como los días siguientes los regalos que llegaban a la casa lo que mi mamá llegó a loco que se embaraba todo lo rompía porque era chico herramientas hechas de madera con broches de ropa llamémos postales tarjetas de cumpiario poesías señaladores la una de presas decía ella que se creía caricias para nosotros esos siete años de cárcel terminaron de consolidar esa personalidad que se había forjado en las árboles de organización del faudio los tucumanazos donde ella fue una de esas protagonistas negadas por la historia oficial rescatada con tanta claridad por su sobrina civilita en ese libro que recupera para los tucumanos un importante pedazo de nuestra historia porque hay gente como Norma como el flaco Gilles y como muchos otros para los cuales la clase fue realmente de la escuela que hizo crecer que se hicieron fuertes entre las adversidades porque en las buenas en las buenas en medio de las masas en las calles cualquiera puede ser un perro que hambre ladrándose pero como está solo y arreglado le terminan pegando tres chingos y largan con la cola entre las patas como algunos que conocemos pero Norma con ella no pudieron los que no la conocieron podían decir que era débil porque era dulce tierra pero era implacable en sus amigos eran esas personas que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen en todos los niveles de su vida por eso cuando su enfermedad dio su última batalla con todas sus fuerzas dándole nuevamente una lección de vida a todos nosotros no entregarse nunca y esa nunca se me dio y esto lo más mamita es de chiquita es de la cuna y con esa misma dulzura con esa misma firmeza pudo abrirse paso entre el hostil no se dejó a la tristeza no permitió que tiren por la boda tantos años de trabajo porque es sacrificio y que se va a apuntar para que los cuides a los pasiones y a los que no van a estar yo no permitió no permitió no permitió salir a la cárcel y siguió viviendo su vida intensamente quería seguir estudiando medicina y la universidad nacional de Tumán no la dejó pero no se desanimó se encontró con el mar se enamoró hicieron crecer nuestra familia la vida no se va a dar se acaba de los años y seguir militando desde aquí pero como decía Donatahualpa malaya con mi vida caminar y caminar siempre ando por todas partes siempre vuelvo a Tumán y ella volvió siempre volvió ya en el tema me asco de nuevo Tumán no recuerdo bien si no fue para la de hoy no recuerdo y con Laura y mi hermana fueron a recorrer de nuevo la ruta 38 ella le pidió esa ruta que tantas veces hizo el colectivo lleno a la puerta de Cajanón donde conozco que hacen un plio de obreos combativos que luego se hicieron comunistas que recuperaron esa comisión interna que enfrentaron un golpe de Estado y que fueron protagonistas de esos actos de cómo responde a René Salamanca y el Mata de la Nuestra Barrón ahí comprendimos que a la unidad no la metieron presa solamente por ser una dirigente estudiantil una brillante dirigente estudiantil sino por ser una dirigente comunista que fue clave para que ese partido que nacía en Tucumán principalmente del movimiento estudiantil echara raíces en el movimiento obrero yo soy parte de una generación que se sumó a la JCR cuando Rormita era miembro de su comité central parte de esa generación que nos formamos con el ejemplo de Rormita como Fara ella llegaba a la formada se sentaba en una reunión y le escuchaba podía estar horas escuchando tomaba nota preguntaba y después solo después opinaba te hacía cambiar la opinión construía junto con vos nunca te decía lo que tenías que hacer si no estaba de acuerdo te lo decía nunca se iba a guardar una opinión por miedo lastimarte pero te la decía de tal manera con tanta dulzura con tanto cariño que uno sabía que era para ayudarte y te hacía pensar pensar junto tenía un estilo único te transmitía esa confianza que tenía en su pueblo y en su juventud y te hacía querer ser como ella cosa por lo que uno pelea cada día discutía sin prejuicios siempre al frente peleando la oportunidad sin dudas ella fue parte de duros debates en el seno del partido de duras discusiones pero jamás hubiera permitido que esas diferencias en nombre de esos debates y de esas diferencias se rompiera el partido que ella construyó siempre que había una oportunidad de ese partido y ese legado que nos dejó lo sabremos honrar porque juramos ante ella hace 10 años y no estamos dispuestos a faltar ese juramento Normita pasaron 10 años y fueron 10 años difíciles en los que nos hiciste falta como nunca pero seguimos ahora y seguiremos luchando luchando por hacer realidad ese mito por el que vos luchaste sos la estrella la que atamos el ganado para sembrar las semillas que le dejaste los familiares de Normita aquí presentes a las amigas a los amigos a los camaradas ¿por qué? ¿por qué realizamos este merecido homenaje a Norma de Cid porque Norma fue parte de los cientos de camaradas que con su conducta heroica salvaron al partido y permitieron que el PSR en aquellos años de terrible dictadura la más sangrienta que conocimos pudiese seguir luchando dentro del país porque nosotros cuando truncó la dictadura decidimos cavar trincheras y decidimos quedarnos en el país por eso ellos son siguen siendo y serán nuestra bandera y nuestro ruso hoy cuando dentro de una dialética inevitable de luchar fracasar volver a luchar hasta vencer donde ya no hay países que dirija la clase obrera la clase obrera que llegó a dirigir la tercera parte del mundo porque nosotros conocimos la tercera parte del mundo donde la clase obrera tenía la santejo en mango hoy eso ya no existe más y aquí en este lejano rincón del mundo en este lejano rincón del mundo porque hay algunos que han dicho que este es el fin del mundo lo han dicho el otro día incluso para llorar el resto al propio Papa Francisco que venía del fin del mundo aquí en el fin del mundo gracias a militares como nos mitan así y a centenares centenares de ellos aquí miles de comunistas revolucionarios seguimos defendiendo las banderas del marxismo leninismo mahuima y luchando por una sociedad sin explotados y sin explotadores de los Comunista Revolucionaria, como aquí se ha señalado, pero era un adolescente. Yo la conocí cuando era un adolescente, una típica adolescente, era un adolescente. Y Normita fue posteriormente dirigente, como acá ha señalado el amigo, una dirigente importante, tanto del Centro de Estudiantes de Medicina de Tucumán como de la Federación Universitaria de Tucumán, que participaron en luchas inolvidables de fines de la década del 60 y comienzos de la década del 70, como se ha dicho muy bien reflejado en el libro Los Tucumanazos, porque fueron luchas que conmovieron a la República Argentina. Y así se construyeron cuadros, como normal, así, en el medio de esas gigantescas luchas de matas. Tuve también la suerte de trabajar con ellas cuando durante años desarrolló tareas en la Secretaría Política del Partido. Me entonces recuerdo que fue una de las oradoras de la asamblea piquetera de la Matanza y que durante el argentinazo, desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería, efectivamente, no me equivoco, y acá hay muchos compañeros que los pueden ratificar, personalmente dirigió los piquetes y las bancadas que se organizaron en el Centro de la Ciudad de Buenos Aires el día del famoso piquetazo nacional llamado el Argentina. ¡Aplausos! ¡No fueran hoy! Aquí se la ha descrito, ¿por qué todos la llamamos jornita? ¿Se han preguntado ustedes por qué todos la llamamos jornita? cariñosamente porque tenía un trato cálido sabía escuchar a los compañeros pacientemente como aquí se ha dicho y ayudarlos a resolver sus problemas traje para leer un fragmento de una carta de ella de un reportaje a ella que editó la revista de la Comunidad Revolucionaria en el año 1998 donde dando un gran ejemplo de humildad revolucionaria dice lo siguiente los que estábamos en la cárcel en aquellos años de la prisión teníamos que tener siempre como punto de referencia a los que estaban afuera luchando sufriendo represión y resistiendo los que estaban peor que nosotros y no creer del centro del universo porque a camaradas como Godi Álvarez René Salamanca Angelito Manfredi Quebracho y cientos más los estaban torturando hasta morir por no entregar un solo secreto del partido y dijo y dijo también Anita en ese reportaje que la dignidad de la cárcel era defender sus ideas sus principios no aceptar el chantaje ese chantaje que se hablaba de aquellos compañeros que el día 24 de marzo a la noche se asomaban a las ventanas a mirar el golpe de estado criticando como se ha dicho aquí aquellos que como Normita habíamos enfrentado el golpe de estado diciendo que era lo que iba a venir y dijo Normita que la dignidad de la cárcel allí había que defender sus ideas pero eso y por eso se mantuvo firme y rechazó obtener la libertad que le ofrecieron por medio de de la opción que se llamaba el derecho de la opción igual que otros compañeros nuestros como el compañero Horacio Shafadini y otros más que rechazaron a su cantante Norma trabajó por la unidad de los que estaban adentro aquí ya ha dicho ese era el centro de su trabajo en la cárcel trabajó poniendo por delante la solidaridad a pesar de las diferencias porque el enemigo decía ella dice en este reportaje el enemigo estaba en la reja para afuera y no para dentro y así fue como le salvó la vida y acá hay compañeras testigos como le salvó la vida a Carmen Archibald sí compañero Carmen Archibald la miembro de la corte suprema de justicia que acaba de fallecer estos días mientras estaba preso en la cárcel junto con Normita sufrió una descompensación ahora dicen que por esa descompensación luego la alargar sufrió una descompensación y Norma buscó la medicina que ella tomaba se la puso en la boca y le salvó la vida se ha dicho con corrección por lo menos yo lo siento así yo lo siento como si ella estuviera y siento que en cada lucha en cada combate cada día nos metas tanto a nosotros y estoy absolutamente seguro que estará también con nosotros cuando nos vincemos para compartir con nosotros la victoria la felicidad de la victoria de derrotar para siempre al enemigo que oprime a todos nada más para cerrar este hermoso homenaje invitamos a todos a cantar el himno de los trabajadores de todo el mundo la internacional ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!